Me alegro de no tener que cantar después. No lo vas a intentar, ¿verdad? Seguro que vendrá en cualquier momento. Sí, si no, se perdería mi cumpleaños. ¿Sabéis? Se hace tarde y... No puedes irte ya. Estoy cansada, René. Va a venir. Son las diez y media, vendrá. Ese es Cindy Margolis. ¿Quién? La reina de Internet. ¿Cómo la ha conocido? ¿Quién es Cindy Margolis? Le gusta mucho. Salía del dormitorio y se ponía a descargarla siempre que yo no quería. Bueno, gracias. Gracias a todos. Ha sido un gran cumpleaños. ¿Puedes quedarte a tomar otra copa? Volveré a cantar. No, no, por favor. Estoy cansada. Quiero irme ya. ¿No podéis dejarme que me vaya? Vaya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se ha ido la luz? No, no, por favor. Un feliz cumpleaños. Es fantástico. Sí, señor. Muy bien. No, no, por favor. No, no, por favor. No, no, por favor. No, por favor. ¿Ves? Feliz cumpleaños. ¿Bailamos? No sé, pero llegas un poco tarde. Bueno, te he traído a Steve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!